¿Qué es la televisión pública? Los propios espacios de radio televisión que afortunadamente y por el pluralismo creciente en México ya no son utilizados como órgano de propaganda de un gobierno. Esto es muy importante. Se va modificando. ¿Te refieres a este canal? Sí, a este. Otros todavía. Depende de la evolución regional. Pero van evolucionando todos. Porque requieren consenso interno también entre los partidos. Si no, no se puede gobernar ya casi en ningún estado. Entonces, nosotros siempre luchamos porque hubiera un equilibrio. Los objetivos reconocidos desde siempre de los medios de comunicación de masa son tres. Uno es la información, que se buscaría que fuera la más objetiva. Si no, puede ser totalmente imparcial. Cuando menos la más objetiva, la más oportuna. Se trata. No abrumar con demasiados hechos porque la sobreinformación puede ser peor que la subinformación, como dice nuestro amigo lesaísta Leonardo Curcio. Segundo, el entretenimiento, que es legítimo, es algo que la gente busca, pero el entretenimiento es diversificado porque es para los niños, que es un tipo de televisión, que es para los jóvenes, que es para todas las edades y para todas las clases sociales, sin cartabones culturales ni étnicos hegemónicos. Y el tercero es educativo cultural. ¿Qué televisión del mundo no tiene objetivos culturales expresos? ¿Cómo podría garantizar una ley, Carlos? Que hubiera ese equilibrio. Si tú lo consideras solamente como un fenómeno de mercado, como que tienen derecho, ellos, porque tienen las concesiones, como que lo más importante es garantizar la solvencia o la rentabilidad de su inversión, el aspecto del interés público, como yo lo veo, queda francamente diluido. No sé cómo lo sientas tú. Coincido. Yo creo que el negocio, hablando como el negocio regulado, el negocio productivo, el negocio que permite la generación de empleo, eso es bienvenido y es necesario. Y el hecho de que el régimen nuestro lo permite y lo auspicia, pues está muy bien. Pero el negocio tiene acotamiento. Todo el negocio lo tiene. Que es el ocio. Y el ocio también tiene derecho, como tú bien lo señalas, en términos recreativos, en términos de divertimiento, de esparcimiento. Y también debe caber allí la educación. Pero la educación no señalada como sinónimo de aburrimiento y de cartabones y de cosas así. Al contrario, la educación en el sentido más generoso de la palabra, creativo, que permite... Utilizando creativamente al medio para enseñar, aunque no parezca... Y yo creo que en ese sentido, el negocio y el ocio y la educación creativa no tienen por qué ser contradictorios. Pueden ser complementarios y profundamente enriquecedores, uno del negocio y de la creatividad y del ocio, del ocio constructivo. Y eso es lo que a veces no se puede entender cuando se ve la óptica general desde el negocio. Yo creo que si la vemos desde el interés público, es perfectamente incompatible, pero no va a ser necesario, no va a ser posible que se haga esperando la buena voluntad del que solo piensa en el negocio. Es un sistema en donde cabe en todo, por ejemplo... Tiene sus intereses legítimos, sin lugar a dudas, no hay discusión en eso. La Comisión Federal de Telecomunicaciones ahora recibe esta facultad de regular a la radio y a la televisión. Pero cuidado, en esta minuta solamente regula el negocio, solamente regula los fierros. No se añadió una sola facultad a lo que ocurre dentro de esos fierros, es decir, a los contenidos. No hay un derecho, yo como ciudadano, que pueda reclamar el derecho de estar bien informado, a que por favor los señores de televisión y de radio me distingan entre información y análisis. El Ofcom de Inglaterra, el Consejo del Audiovisual en Francia, separan, tienen la obligación los medios de separar información y análisis. Está el derecho de réplica que me parece fundamental. Y no este árbitro, cada vez de los comunicadores se están tomando partido para todo. Si yo asumo que dañan mi honor o dañan mi reputación, yo tengo derecho como ciudadano a pedir derecho de réplica en espacio igual. ¿Cómo se fuerza un periódico? ¿Cómo se fuerza una estación de radio? ¿Cómo se fuerza una estación de televisión? La buena voluntad a veces les abre en el canal, generalmente no. Eso por cierto hace que uno tenga mejor televisión, porque si saben que puede haber réplica, se miden. Claro. Prohibición es presa de discriminación. Luego, regulación de contenidos por horario. Hoy solamente está regulado eso en la televisión y la radio abierta. Pero si ahora son lo mismo, son espacios digitales, tendría que regularse eso también en las otras formas de transmisión satelital cable. Ahí tendría que haber un esfuerzo, en efecto, para que lo que se transmita en México se transmita en horarios adecuados. En ese sentido, de pronto el ciudadano es el gran ausente. No es el que se está beneficiando del negocio. No es el que se está beneficiando de la digitalización. Acaba siendo un consumidor sin ninguna herramienta. Bueno, yo quisiera llevarlos a un planteamiento. ¿Qué mejor momento que este que decirle a Televisa, que hacerle a Televisa, quédate con tu negocio? Está muy bien. Invierte y te vamos a dar con lo que tienes ahorita nomás, certidumbre jurídica 40 años. A cambio de eso, el ciudadano tiene una serie de derechos que no hay otra manera de concederle si no hay un órgano del Estado mexicano que sea capaz de castigarte si no le cumples. De ser el ombudsman del ciudadano. Y cuidado, porque como ese mismo órgano va a regular tu negocio, si no le cumples, pues mira, como en España, media hora de castigo. Es un problema de seguridades mutuas. Tú le estás dando a una empresa o a varias, una certidumbre de Estado. Pero el que tiene la certidumbre a los actores del Estado es la televisión. Porque ustedes mismos lo están reconociendo, actúan frente a ella muertos de miedo. Entonces la incertidumbre es la del Estado. Pero un tema, Carlos. Cuando yo fui secretario de Educación Pública, planteé y me lo habían concedido, que la dirección general de RTC pasara a Educación, dentro de la idea de ser una gran subsecretaria de la Cultura, que luego se convirtiera en el Consejo de la Cultura y las Artes que existía. Entonces, a la hora de implementarlo, estoy hablando de la mecánica interna del gobierno, de los actores que deciden. Resulta que hay y sigue habiendo dos agentes de la autoridad federal respecto a los medios de radio y televisión. Uno, RTC. ¿Por qué está ahí? Pues como estaba la dirección de publicaciones. ¿Por qué era la censura? Ahí era el garrote. El garrote. El garrote se ve, ¿no? Ahí era la autoridad. Ahora, tienes un pacto con el Estado, cuando el Estado tenía toda la fuerza, ahí te me aguanta. ¿Por qué en gobernación? ¿En qué país del mundo? ¿El Ministerio del Interior? Sí, hombre. Sí, que es el de la seguridad interna, es el que tiene que ver. Y luego, comunicaciones y transportes, ¿por qué? Porque no habiendo, exacto, no es cierto, una facultad de legislar para la Federación, en materia de televisión, se colgaban de la facultad de legislar en telecomunicaciones. Entonces, para las cosas técnicas, con el Secretario de Comunicaciones. Para las cosas políticas, con el Secretario de Gobernación. El escándalo fue que, además, propuse una reforma al artículo tercero para que de ahí saliera la legislación. Decía, las estaciones de radio y televisión, posicionarias, etcétera, estarán obligadas a orientar el contenido de las emisiones, con fortalecimientos, los grandes principios y valores que este artículo contiene. Entonces, yo digo, para concretar, ¿cuál es el tipo de órgano? No puede ser ni los cierros, ni puede ser el gendarme. No tiene un lugar ahí, la Secretaría de Educación Pública. No tiene un lugar con la culta. No tiene un lugar, perdóname, las organizaciones no gubernamentales. Ricardo acaba de hablar, por ejemplo, del tema de la no discriminación. ¿Qué ONGs? ¿Qué representantes de la sociedad tienen que estar ahí sentados? De luego, hay un estadio técnico, tiene que ser un instrumento de modernización, ¿no? Una agencia regulatoria. Entonces, hay la parte técnica, hay la parte cultural y hay la parte de defensa de los derechos del ciudadano. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no tendría un lugar ahí. No se necesitaría un órgano autónomo del Estado, como el IFE, el IFE de las comunicaciones, que es lo que habíamos soñado. ¿Por qué no hacerlo? Porque hacerlos implicaría poner en riesgo el negocio. Así es, así es sencillo. El Estado no está pegado al negocio. Yo creo que hay una visión miope de la realidad. ¿Por qué tener certidumbre de la autoridad? No, te voy a decir por qué. ¿Por qué el negocio no echaría a andar? Te voy a decir por qué, porque con los años, los últimos 30, 40 años, la televisión es un negocio que tiene que tener, para poder hacerlo, rating. Es decir, mucho público viéndolo. Y para que tenga mucho público viéndolo, tiene que, lamentablemente, vulgarizar la emisión. Y la vulgarización de la emisión es generalmente contraria a la inteligencia, a la cultura, a la recreación generosa con la convivencia. Entonces, cuando se trata de empobrecer los contenidos para poderlos vender fácil, cuando se trata de establecer mecanismos de comercialización amplia y masiva que tengan 40 puntos de rating, el asunto de tener que lidiar al mismo tiempo con la educación es complicado para quienes tienen la miopía como atributo. Entonces, no debe ser. Por eso yo creo que el gran argumento para esto es el interés público. Pero déjame detenerte ahí. Tú puedes tener canales dedicados al entretenimiento, como lo estabas señalando, y también canales dedicados al otro. Entonces, aprovechas la digitalización para que tengas vías distintas. Quien quiera aprender a... Por eso no hay sistemas mixtos en países que tienen mucha economía de mercado, como en Estados Unidos, como el Public Broadcasting. Tú tienes una compañía que tiene ingresos de compañías, de fondos, que hace programas, que inserta en los grandes canales. Esta división es que ustedes ahora... Tú tienes una enorme cantidad. Tú podrías tener, por ejemplo, un pool de empresas, incluso empresas públicas que todavía hay. Que hicieran programas y que los insertaran. Entonces, ni siquiera se trata de romper la estructura comercial. Eso es a lo que voy. Yo creo que hay una visión... Decir buscar equilibrio. Yo quisiera lo que decías hace rato. Negocio. Hay una visión pichicata y pusilánime que les hace temer ante la ignorancia de lo que puede ser un futuro luminoso. Yo creo que sí es posible, por eso creo que hay que apostar a una reforma de fondo como la que está endatada ahí en el Senado, que combine la certidumbre de la inversión, la generación de utilidades, que parece normal en este mundo del capital en el que vivimos, con la posibilidad del interés público como defensor del interés ciudadano de una vida digna en la que se recrea la cultura. Pero no tiene nada que ver con el capitalismo. Los países capitalistas más avanzados tienen esos sistemas. Y yo me pregunto... Pero el tipo de capital nuestro es un poco más temeroso. Es inseguro, es inubitativo. Si no tiene el control total y no tiene un negocio triple A, en efecto, desconfía del negocio. Ese es un problema de la mediocridad del inversor. Pero la verdad es que con esta instancia, una cofetel que tuviera en efecto la regulación de los fierros por un lado y luego la regulación de la función social de los medios. Déjame bajar. La función democrática de los medios. Entonces, tienes un órgano muy robusto. Mejor dicho. Quien tiene hoy, las facultades que tiene esta minuta que están discutiendo, solamente regula los fierros. Y lo otro lo deja totalmente a la libertad de los negociantes. Y ni siquiera a todos los fierros. Entonces, podríamos sacar una conclusión. Porque no toma la concentración de la limitación. El nivel de país tiene que ver mucho con el sistema de comunicación. Nosotros no podemos pensar que la productividad, la competitividad, la calidad de la educación esté en los lugares 50, 60 en el mundo. Pero que al mismo tiempo estemos condenados. El universo de valores en el que se ubican nuestros hijos al pequeño negocio. Que en términos nacionales es grande. Porque si algo da la globalización en la competencia, aquí ni siquiera lo hay. Esto es una globalización un poco trampeada. Abrimos los mercados afuera, pero cerramos los mercados internos a los monopolios. Entonces, estamos con la vieja época de la colonia. Y queremos reformas en todos los campos. Las altabalas internas. Déjame hacerla de abogado al diablo. El argumento, ya no de Televisa. De Telmex, por ejemplo. Que, por cierto, no lo mencionamos. Pero está también en este ajo. En este ajo. Hacemos otros programas sobre el tema. En enviar mensajes. Telmex dice, yo necesito condiciones ventajosas de competencia en México. Porque es la única manera de que una compañía mexicana sea exitosa afuera. Y en eso tendría cierta razón por periodos cortos de tiempo. La pregunta es, ¿cómo hacemos que estas empresas mexicanas? Televisa acaba de comprar canales en España. Telmex está comprando compañías telefónicas en toda América Latina. Es decir, ¿cómo fortalecemos para que estas empresas mexicanas sigan siendo un estupendo negocio en la globalización y al mismo tiempo dejen respirar a otras empresas mexicanas que se incorporen en el negocio? Creo que se les ha acabado el tiempo. Ellos están usando los argumentos del viejo modelo económico. La solución de importaciones. Tenía que haber un gran procedimiento para la empresa mexicana para que pudiera hacer lo que sea en el exterior. Pero entonces era para la pequeña empresa, para los industriales, para los campesinos, y ahora es para unos cuantos. Por eso aquí no solamente se juega la cultura y la democracia en este país, también se juega nuestro modelo económico. Yo les agradezco muchísimo. Creo que ha sido una plática muy, muy ilustrativa. Aunque incompleta, como siempre. Bueno, hacemos otra. Él está invitando a quejarnos sobre Telmex, conste. ¿Vienes, Carlos? Te llamo por teléfono. Te llamo por teléfono. Después de la selección. Por Newsacel. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.